Enviamos uno de los temas originales de sus amigos, los varones de Culiacán Lleva por nombre, el güero de Tariapa Y arañaron mi familia, y aprendieron la gallina Se metieron en terreno, donde ustedes no debían conocer en el invierno, conceder su partida Así dijo aquel hombre, cuando se enteró de la noticia Estalló con grande rabia, como pólvora de dinamita Ahora si corten los cartuchos, y preparen la visita Me presento ante ustedes, como el jefe de mi gavilla Soy el güero de Tariapa, y patrullo la ranchería Mi pesada artillería, defender tierra y familia Doble tracción para tierra, y las motos para las veredas Que recuernos terciadas, y las cortas van por fuera Las pecheras bien ajustadas, y el cincuenta para las guerras La representación de mi cargo, proteger lo que dejo el encargo Soy hombre bien equipado, y montanas ando escalando Las huellas ando marcando, y pertenezco a Baviraguato Cuando se llega la noche, aquí nadie nos dormimos Con el dedo en el gatillo, al pendiente están los pintos Soy el güero de Tariapa, hay hermanos, primos y amigos